La formación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cast, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Óptica Verlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com, los nuestros primeros. Bueno, bienvenido, tanto César Almeida como Gloria Piñolet. Gloria nos había acompañado acá en Vladimir a la Carta. No había tenido la oportunidad de entrevistar a César, pero bueno, llegamos en la raya para entrevistarte. Así es. Bienvenidos ambos. Bueno, vamos a darle primero la palabra a la ama, ¿verdad? Bienvenida, Gloria. Gracias, gracias a ustedes. Voy a conectarme yo también ahora en mi Instagram para transmitir también la conversación con ustedes en este momento. Bueno, gracias por la invitación. Me siento honrada nuevamente de estar en tu programa, sobre todo para la oportunidad necesaria de comunicarnos con todas las personas y de hacerles de su conocimiento, pues, bueno, ya no de hacerles su conocimiento, porque esto lo vengo repitiendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchísimo tiempo lo que ha venido ocurriendo con las primarias, pues, lo que ha venido ocurriendo con todo lo relacionado con las primarias presidenciales. Fíjate, hay algo importante con lo que quiero arrancar, Vladimir. Hemos hablado de los inhabilitados y hemos hablado de lo que ocurre con los inhabilitados al momento de la elección presidencial, a la postulación de la elección presidencial. Y fíjate que una vez más nos dan la razón los hechos y el tiempo, donde en una negociación no se levanta la inhabilitación de esta persona que casi, por decirte a ti un número importante, de ciudadanos aspiran que sea ella la que gane estas primarias presidenciales. Si observamos quiénes son los que están en esta mesa de negociación, te vas a dar cuenta que son los mismos que le han levantado la mano a Guaidó, que son los mismos que han llamado a la abstención, que son los mismos que llamaron a los bloqueos, a las sanciones, etc. Las personas no terminan de despertar y de darse cuenta que esto no fue una negociación y un triunfo de la oposición, esto fue un triunfo del gobierno. Porque aquí lo único que se hizo fue firmar genéricamente algún tipo de y que negociación, porque fíjate que hablan de que esto va a ser paulatino, que esto va a ser poco a poco, ni siquiera es que te hablan de que esto va a ser ya. No hay un solo preso político liberado a esta hora. Yo tengo entendido que van a ir saliendo en el curso de estos días, lo que tengo entendido. Pero no sabemos quiénes, no sabemos cuál ha sido la óptica para esa liberación, porque estamos hablando de 300 presos políticos y no podemos decir que pueden liberar 30 presos políticos, porque otra cosa, van a ir liberando a aquellos que ya están cumpliendo pena, a aquellos que tienen denegación de justicia por retardo procesal, etc. Pero no están cumpliendo realmente a cabalidad con los que tienen que salir en libertad. Entonces, esas son cosas que la gente no está observando, sino que están siendo obtusos y viendo la situación desde otra perspectiva. Pero ¿qué pasa con nosotros, los independientes, en estas primarias presidenciales? Para retomar un poco lo que nos trae acá. ¿Te acuerdas cuando vine a tu programa y te dije que no nos visibilizaban? Bueno, al día de hoy el debate fue suspendido. No nos invitaron al primer debate y suspenden este segundo debate porque no permiten que nosotros, los independientes, nos visibilicemos. No permiten que nosotros, los independientes, salgamos adelante a decirle a la gente cuál es nuestro proyecto y a debatir con el respecto. ¿Y qué nos lleva a andar juntos el día de hoy? ¿Qué nos lleva a andar juntos el día de hoy? Respóndelo tú. Claro que sí. Señor César Almeida. Gracias, Vladimir. Pero debo decirte y te la voy a poner fácil a César Almeida, pues a nosotros nos puedes preguntar lo que desees porque no tenemos rabo de paz. Y con mucha objetividad te vamos a responder. Fíjate, nos une ese dolor de ver a Venezuela dando vueltas por un barranco y es como ver a mis hijas y no hacer nada, dando vueltas por ese barranco y no hacer nada tampoco. Nos une esa decepción que tiene el pueblo de Venezuela, ese 85% de personas que pide a gritos algo nuevo en que creer, el apego a los principios, a los valores y hablarle con la verdad a Venezuela, que es algo que Venezuela ha sido golpeada, humillada, engañada, y ahora esa Venezuela no cree en nadie. Y eso se convierte en un total desafío para personas nuevas como nosotros para incursionar en la política porque nos llegan a tildar como más de lo mismo. ¿Y por qué lo hacen por separado y no significan, no significaron? Bueno, fíjate, porque gracias a salir al ruedo político yo conozco a Gloria justamente en la primera reunión que tuvimos los 13 candidatos. Y fue tanto así que en las conversaciones y fueron los puntos de vista que di en ese momento y que ella también dio, que generamos la empatía y que desde ese momento comenzamos a conversar y nos conocemos de ahí para acá. Y creo que esto es un ejemplo que debería darse todos los demás candidatos de unidad que nos estamos enfocando, es por amor al país, por el progreso del país, para sacarlo de la toalladera en el momento que se encuentra. Por aquí te preguntan, César, rapidito, te preguntan que si UPP se considera un partido chavista. Mira, sí, UPP nació del chavismo, Reinaldo Quijada, que es una persona honorable, me encantaría que al menos el 10% de los políticos en Venezuela fueran como Reinaldo Quijada, que tienen la ética como valor fundamental de su organización y que gracias a él, a UPP 89, yo estoy aquí sentado porque yo hice... ¿Tú fuiste chavista? No, yo hice la diligencia para buscar mi partido político, no pudimos, pero para salir a este ruedo había que buscar un respaldo y lo conseguí en Reinaldo Quijada, que se identificó con la propuesta que ellos tenían. Ajá, aquí te dice... Esta es una pregunta un poco provocadora para ambos. Adelante. ¿Por qué no se unen con Brito a Gloria o Luis Raddy, ya que piensan lo mismo? No, no, lo que pasa es que la gente para descalificar está mandada a hacer. Fíjate que ya con ese tipo de comentario, tú te percatas de la calidad de ser humano que es y que no está pensando en Venezuela. Nosotros estamos saliendo adelante con principios, valores y ética, sin estar uniéndonos a otras personas que no sabemos si lo tienen, porque tampoco podemos hablar de ellos. Yo no tengo ni siquiera por qué decir quiénes son ellos porque no los conozco. Conozco de pronto a Luis Raddy porque lo vi en dos oportunidades que conversamos, como ya te lo expliqué, pero no voy a perder el tiempo hablando de eso. Lo que sí te quiero decir es que estas primarias presidenciales, lo único que se logró con ellos fue que se terminaran de poner de acuerdo unos poquitos grupos políticos que tenían unas ciertas desavenencias entre ellos para lograr conformar su liderazgo. Estamos hablando de grupos políticos y de políticos, porque aquí lo único que se persigue es llevar adelante la bandera del liderazgo de la oposición. Aquí lo que no se persiguió jamás fue la unificación verdadera de la oposición para que saliéramos a representar a una oposición en las elecciones presidenciales el próximo año. Entonces estamos hablando de pequeños grupos que lo único que hacen es minimizar a los que sí queremos un verdadero cambio, a los que sí queremos conectar con ese 85% de la población que está desesperanzada, que no creen los políticos y que en definitiva estos grupos políticos siguen haciendo lo mismo del pasado. Venezuela quiere un cambio y fíjate lo que está pasando. ¿Un cambio sobre qué? Sobre repetir los errores del pasado con los mismos grupos políticos, porque nosotros no estamos atacando a los partidos políticos per se, porque la democracia tiene que subsistir con partidos políticos, pero con políticos que realmente quieran a Venezuela, que sean nacionalistas, que tengan ética y que vean por el ciudadano y no por sus individualidades. ¿Qué es a eso lo que nos trae a nosotros a tu programa el día de hoy? ¿Qué fue lo que se observó en estas primarias? ¿Qué es lo que va a pasar el día domingo? ¿Qué va a pasar el domingo? El día domingo lo que va a pasar es que estos grupos políticos que se han unido justamente para llevar adelante esta y que unidad entre comillas y nuestra bandera de representación, de monopolización del poder en la oposición es lo que está triunfando, pero no con el 85% de la población que es la que realmente se ha debido conectar en este proceso. Un proceso que debió ser inclusivo, un proceso que debió ser transparente. Por cierto, hablando de eso, el candidato, el precandidato Carlos Prosperi ha dicho que él no se va a prestar para abultar los números, se ha quejado de que hay cosas que no están listas, que no sé si hay mucha gente que no sabe dónde va a votar, en fin, temas logísticos. ¿Qué van a hacer ustedes desde ese punto de vista del proceso como tal, César? ¿Qué pueden decir? Sí, mira, nosotros vamos a salir a votar, ya sí es verdad que el buscador ha tenido sus problemas, pero ha estado funcionando últimamente. Desde ese punto de vista, lo que tú preguntas, que él no se va a prestar para ello, bueno, yo invoco la ética de todos los políticos, porque como muy bien lo está diciendo Gloria, la actuación de los grupos políticos, de los partidos políticos hasta ahora, es lo que ha desembocado la gran consecuencia de ese rechazo del 85% de las personas hacia los políticos tradicionales y a los partidos políticos tradicionales. Y eso me hace acordar ahora mismo, yo invoco en verdad la honestidad, porque hay algo, tú lo debes recordar mejor que yo, Vladimir, yo cuando era un muchacho siempre escuchaba aquello que decía acta mata votos, yo creo que nosotros tenemos que cuidarnos este domingo, porque si bien es cierto, esta primaria ha estado amenazada, desde que nació tanto de factores de gobierno, pero que también con factores internos de la oposición, que han buscado la manera de fracturar lo que es este proceso, que ha sido, que lo visualizo, como una oportunidad de oro que hemos tenido los venezolanos, para poder expresarnos, salir a votar, a elegir un candidato que verdaderamente vaya a las 20, 24 y no un líder de la oposición. Y le pregunto a poquito de eso, Gloria, Gloria Piño y César Almeida, ¿se han planteado salirse de la primaria de la SAC por fuera, tal y como dice Daniel Álvarez, o usted va a respaldar lo que salga de la primaria? La respuesta es no, nosotros seguimos en nuestra elección, vamos con la firme convicción del 22 de octubre, como personas decentes e íntegros de firmes convicciones, y vamos directo al 22 de octubre. Pero eso sí, yo mantengo mi postura, no pienso apoyar a una persona que esté inhabilitada. Si gana María Corina Machado, no la voy a apoyar, porque no voy a apoyar el engaño, porque tú no puedes postularte a unas presidenciales, y eso te lo dijeron ayer clarito, claro y raspado, te lo dijeron ayer nuevamente, cuando no suscribieron que te levantaban la inhabilitación. ¿Tú sí votarías por María Corina? Mira, la respuesta es que voto por César Almeida, y en caso tal votaría por Gloria, y te digo algo, pero acaso, díme, porque la primera la gana un candidato inhabilitado, María Corina Machado, ¿no la apoyaría? No, porque fíjate, te digo algo, y es porque tenemos que hablarle con la verdad al pueblo, y no es porque haya algo en contra de María Corina, no, no es eso, porque aquí no hay nada personal, el tema está que si ella gana, y va a inscribirse en el 2024 con el CNE, y no la dejan, esa intención se va a convertir en un nivel grande, niveles de frustración, decepción, para todas esas personas que salimos a votar, de hecho, yo he tenido, digamos, hice un documento para todos los candidatos, para que resolvamos ese problema, Gloria está aquí presente que se lo di, varios de los candidatos me dieron respuesta, otros no me dieron respuesta, porque, y esto no se ha hecho público, porque yo como una persona decente, que respeta los caminos regulares, yo fui directo a los 13 candidatos, mira señores, tenemos esta situación, tenemos que hablarle claro al país, no podemos engañar a Venezuela, Venezuela ya está como ese dicho, que dice que el que es picado de culebra, no puede un mejor copo que se asusta, ya Venezuela ha sido picada de culebra, muchas veces, entonces, le vamos a lanzar nosotros una picada más, no señor, nosotros le vamos a hablar con la verdad, al pueblo de Venezuela, porque tenemos que la gente decente salir adelante, porque los malos avanzan, porque no hacemos nada. Pero fíjate, aquí te pregunta, Gloria, y también a César, pero eso no se va a incumplir las condiciones, las primarias, lo pregunto con respeto, No, no, dentro de las condiciones de las primarias, es que nosotros teníamos que respetar el reglamento, pero fui bien clara desde el principio, y así lo hice saber de mi puño y letra, no respaldaré a un inhabilitado, y eso de llegar hasta el final, ¿qué significa? Que esa esperanza va a ir encrechendo, con las personas que están de acuerdo, con apoyar a María Corina, hasta el día anterior, al cierre de la inscripción presidencial, entonces, ¿qué va a pasar? La abstención va a incrementarse, porque estas personas van a perder la esperanza, y van a pensar que es que les están jugando fraude, pero resulta ser que el verdadero fraude está en quien está inhabilitado, y está ofreciendo una esperanza a los ciudadanos, ¿qué es lo que está en la mesa, Vladimir? En la mesa no está en discusión si es legal o no es legal la inhabilitación, porque eso tiene que dirimirlo un tribunal, en la mesa lo que está cierto es que hay una inhabilitación, y que esta ciudadana no se puede medir, ayer por tercera vez, le dirigí una carta a la Comisión Nacional de las Primarias, para convocar a los candidatos, que estamos agrupados en esta unidad, en esta elección, para que dentro del seno de los candidatos, se elija o se decida el plan B, y fíjate que no quieren hacer esa reunión, porque hasta el día de hoy, hasta este momento, todavía eso no se ha convocado. Y que quede claro, Vladimir, aquí no es que hay nada en contra del nombre de María Corina, porque aquí no hay nada personal, pudo haber sido César Almeida, de la inhabilitado. O Gloria Piño. O Gloria Piño también. Pero que nosotros tenemos que hablarle con la verdad a la gente, o sea, no podemos andarle con cuentos a las personas, y que si a ella la habilitan, y que había esperanza del día de ayer, y que ya salió el presidente de la asamblea diciendo que no, pero que si como aquí en Venezuela, todo cambia en lo político de un día para otro, si el día de mañana la habilitan, ella va a contar con nuestro apoyo. Gloria, ¿por qué no quiere reparar a un inhabilitado, si las inhabilitaciones son ilegales? No entiendo, dice Roberto Bueno. Porque repito, aquí nosotros no estamos hablando sobre la licitud o no de las inhabilitaciones. Nosotros no podemos seguir cayendo en el juego del gobierno. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros no nos podemos tropezar y quedarnos en el piso. Nos tropezamos, nos levantamos y continuamos. Como dice César, nada en contra de María Corina. Lo único que nosotros necesitamos es avanzar hacia una verdadera unidad, y no hacia un liderazgo que están buscando ciertos partidos políticos y ciertos políticos que realmente no agrupan a la mayoría de la población. Te pregunta aquí Gabriel Rangel, ¿el señor y la señora son amiguitos de Diosdado? La respuesta es no. Mira, y te voy a decir algo. Si fuera amiguita de Diosdado, ten la plena seguridad que te lo diría, porque yo no escondo a mis amistades. Tú puedes ser político y tú puedes ser adversario político y yo no tengo por qué desconocer mis amistades. Ahora, que no acompañe en sus políticas y que no acompañe en sus conductas políticas, eso es otra cosa. No soy chavista, soy independiente. Ajá, aquí dice Oscar Alfonso Torres. Saludos, por favor, si no son capaces de hacer cumplir la Constitución, ¿cómo piden el voto? ¿Las inalubitaciones son ilegales o no? Su opinión como abogada. Vuelvo a repetir, existe un procedimiento que está contemplado en la ley de la Contraloría General de la República. No se ha impugnado la inconstitucionalidad de esa ley. Y si lo han hecho, no ha existido un pronunciamiento que hable sobre la inconstitucionalidad de ese procedimiento que está en esa ley. Mientras en este momento no se han impugnado por inconstitucionales estos procesos, nosotros no podemos hablar de inconstitucionalidad, pero vuelvo a repetir, no soy la juez, yo no soy la que va a dirimir ese conflicto. Yo no soy abogado, pero soy firmante de la Constitución y la Constitución es clara, Gloria, de que para que haya la inhabilitación política tiene que ver si eso, la culminación de un proceso judicial definitivamente firme en que la inhabilitación es una pena accesoria. Lo que pasa es que en Venezuela la Constitución la convirtieron en plastilina y la moldan al juego del gobierno. Pero te voy a explicar jurídicamente lo que establece la Constitución, porque la Constitución te habla de una pena y, ojo, una pena no significa que sea una pena desde el punto de vista penal. Estamos hablando de una sanción, una pena, una sanción... Pero que no es producto de un juicio, Gloria, es una ley administrativa arbitraria que la cambia de un día para otro como dejala... Pero lo que tú acabas de decir lo convierten en plastilina, pero nadie ha impugnado por inconstitucional ese procedimiento que está en la ley de la Contraloría. Entonces, mientras eso no sea impugnado, ¿qué vamos a hacer nosotros? En cualquier momento, cualquiera puede ser inhabilitado por esa ley. Pero ¿quién ha atacado de inconstitucionalidad? Pero perdóname, ¿puedo publicar alguna sentencia de una supuesta improponibilidad? La supuesta improponibilidad de la habilitación de María Carolina Machado que equivale a precisamente una impugnación que se ha hecho. Porque seguramente no se agotaron las vías ordinarias. O sea, tú para ir por la sala constitucional tú tienes que apelar esa decisión. Tienes que impugnarla por ante el tribunal que la dictó o el órgano administrativo. Claro, para mí eso son, con todo el respeto a los abogados y a los jueces y todo eso, para mí son vericuetos legales en medio de una situación donde no hay institucionalidad, que es el grave problema que tenemos, porque tenemos un problema de institucionalidad. Estamos claros, estamos clarísimos. ¿Con qué independencia ante ese otro te va a considerar la justicia? Y estamos hablando de la politización y estamos hablando de la politización de la justicia, que ya de eso también hemos conversado en tu programa, que tenemos que despolitizar la justicia. Pero lo importante en este momento es saber cuál es el punto, cuál es el enfoque real que necesita el ciudadano conocer. Y otra cosa, Vladimir, ahí tú lo dijiste, es una plastilina. Entonces, fíjate, el gobierno está demostrado una vez más que tiene todos los poderes secuestrados y los utiliza de acuerdo a su conveniencia y cuando no, los desecha. Una pregunta... El ejemplo está el nombramiento de los rectores. Ahí tienen ellos que ser imparciales. Ahí tienes tres rectores del PSV, uno de Acción Democrática y el otro de Un Nuevo Tiempo. ¿Quieres otra prueba adicional a ella? Mira, una pregunta concreta. Por ejemplo, si se produce el resultado del domingo en la hipótesis de que gane Maracón y Machado, ¿ustedes seguirán como candidatos? ¿Van a pensar en postular a otro candidato? ¿Se van a poner de acuerdo entre ustedes y decidir quién de los dos es el candidato? ¿Van a hacer una fórmula conjunta? ¿Qué piensan hacer? ¿Vamos que un tercero o una tercera? En este momento, nosotros estamos enfocados en el 22. Lo que vaya a suceder luego de allí, Vladimir, es algo que lo vamos a acordar, Gloria y yo, pero lo que sí te puedo decir, que todo lo que sea que nosotros hagamos, siempre van a estar los intereses supremos del país por delante. Porque parte de la podredumbre donde estamos metidos es que mucha de la gente ha estado trabajando con sus intereses particulares y partidistas y eso es lo que nos ha llevado en esta podredumbre que estamos viviendo. La individualidad que es la que ha privado. Aquí no están pensando en el conglomerado, aquí no están pensando en el ciudadano en Venezuela, aquí están pensando en su bolsillo, en sus intereses particulares. Tú los ves, estas personas que en un momento determinado consideraron que no era bueno votar en una oportunidad, pero ahora sí es bueno votar con el mismo CNE. Otro detallazo. Estas personas que están señalando que ahora sí es bueno votar, estaban diciendo que legitimar a este CNE saliendo a votar era pues legitimar a Nicolás Maduro o legitimar las instituciones. Entonces, ¿quién los entiende? ¿Quién entiende a estos actores políticos que le han hecho el juego al país durante todos estos años? Venezuela está sumida justamente en este fango. ¿Y por qué? Porque hay actores políticos que le hacen el juego al gobierno y no permiten que personas como nosotros, que somos independientes, que tenemos nuevas ideas, que queremos construir país, que tenemos valores y que tenemos ética, no nos permiten surgir. Así como personas que hacen comentarios destructivos que los acabas de leer. Ajá, bueno, y hay muchos más, pero fíjate lo siguiente, yo no quiero leer comentarios que se traducan en ofensas de la persona porque no se trata de eso. Por supuesto que no. Ahora, fíjate, a propósito de las propuestas, ustedes son precandidatos y suponen que están buscando también el apoyo de la gente, ¿no? Y sobre la base de las propuestas que traen. Ya contigo he hablado bastante de tus propuestas, puedes hacer un resumen de lo que tú le propones. Digamos, tu promesa básica, como te pregunté la otra vez que hablamos acá, le dio la carta, y también la tuya, César. Hay que despolitizar todas las instituciones de este país. Hay que despolitizar. O despartidizarlas. Bueno. Porque el Estado es político. Claro, bueno, despartidizarlas. Pero entonces, si nosotros comenzamos por eso, vamos a avanzar como país. Si eso no lo logramos, vamos a continuar en lo mismo. Va a ser simplemente una retórica y una politiquería más. Además que tenemos que activar el aparato productivo inmediatamente para poder incrementarle los sueldos y los salarios y las pensiones a los jubilados y para todas estas personas que están muriendo en este momento de hambre porque no tienen ingresos. Y ese aparato productivo arranca por activar justamente el campo. Tenemos que activar todo el sistema agropecuario, activar todo lo que tiene que ver con los servicios básicos, porque sin los servicios básicos tampoco podemos avanzar. Y ahora que estamos viendo que dentro de esto que se suscribió está justamente que por primera vez vamos a poder nosotros vender gas, exportar gas. Oye, estamos avanzando. Pero ese avance tiene que comenzar por permitir que ese ingreso de las inversiones extranjeras vengan a Venezuela para levantar a todo este sector que está de verdad destruido, pero con seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no vamos a avanzar. César. Voy, mira. Aquí tiene un conjunto de propuestas. Sí, señor. Pero mira, a problemas complejos respuestas sencillas. Venezuela se encuentra ahora mismo, Vladimir, para que todo el mundo entienda, como que si le dimos un carro al señor presidente Nicolás Maduro y el señor no le hizo mantenimiento, le sacó la chicha a ese carro, ahora a ese carro se le fundió el motor, la caja, el alternador, el arranque. Y eso sucede con lo que son todos los servicios públicos en el piso que nosotros tenemos. Nosotros acá, lo primero que vamos a hacer, y ahí coincidimos en el primer punto, recuperar la institucionalidad de nuestro país, recuperar y fortalecer la infraestructura nacional. Y ahí va el turismo, el comercio, el sector industrial, las empresas del Estado y el sector agropecuario. El sector agropecuario, quiero que todos sepan, es porque, fíjate, ahora mismo, Vladimir, en los últimos años nosotros hemos producido aproximadamente tan solo un 25 o 30% del maíz. El 70% viene de las importaciones. O sea, y esa gran cantidad de ese maíz viene de Estados Unidos. que a Estados Unidos le da gripe y a nosotros nos da pulmonía. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en función de ello, porque también la soya viene importada de allá. O sea, nosotros no somos autosuficientes ni autosustentables en este momento y esa es una gran debilidad que nosotros tenemos. ¿Tú eres empresario? Sí, señor. ¿En qué rama? En el área de tecnología de la información. Yo soy graduado en informática y luego incursioné en el sector agropecuario. Hoy día, modestamente, aportamos unas 10 toneladas de carne de cerdo al mercado. Tenemos nuestra propia planta de alimentos para fabricar internos y para venderle a otros vecinos. O sea, estamos trabajando, conozco perfectamente. Ahora sí, me acordé de mi cochinito favorito, porque yo lo compulí. Bueno, tienes que comprar los cerdos agropecuarios y los apamantes que son los mejores. Hay que hablar como buena. Así es. Ahora, fíjense, ustedes van a dar una rueda de prensa conjunta dentro de un ratito, ¿no? Correcto. Sí, dentro de un rato. Tienen una rueda de prensa. Por ahí está Freddy, que nos está acompañando. ¿Cuál va a ser el titular de esa rueda de prensa? ¿Qué quieren ustedes decirle al país en esa rueda de prensa que van a convocar? Que esta primaria dejó de conectar con el 85% de la población que está descontenta. Eso es lo que nosotros queremos decirle a la gente. Sin embargo, siguen en ella. Seguimos en ella, porque creemos que la ruta electoral es la viable y que todos tenemos que salir a votar. Pero que hasta este día no se logró conectar con ese 85% justamente por los intereses de muchos políticos que están dentro de estos partidos que lo que quieren es llevar la batuta del liderazgo de la oposición. Y no permitieron que otras voces salieran adelante y eso lo demostraron en el primer debate y con la suspensión de este segundo debate. Y en este segundo, Vladimir, que era importantísimo para nosotros, porque nosotros que somos unos candidatos de personas honestas, trabajadoras, de conducta intachable y que tenemos propuestas que van en sintonía con resolver los problemas básicos y más importantes que tiene el venezolano. Entonces, cuando nos vemos, nos vemos en este punto que nos cierran esa puerta, dijimos, no, ahora vamos a salir a hablarle al país que aquí sí hay un par de candidatos que son unas personas honestas que quieren lo mejor para el país y que definitivamente si quieres otro título es hay que hablarle con la verdad al país. No podemos andar con más cuentos y engaños. Y es que seguimos mintiéndole, seguimos mintiéndole a las personas, seguimos contribuyendo con el engaño y ojo, qué es lo que está pasando realmente en Venezuela. Las personas ya no tienen credibilidad a los partidos políticos y a algunos políticos venezolanos tradicionales porque estas castas políticas que se han, que han permitido que se atornille el gobierno no quieren soltar el poder. ¿Por qué? Por estas negociaciones que se están realizando. Hablaste de la casta y me acordé del señor Milley de Argentina. ¿Te gusta Milley? Sí, más o menos. Me identifico, me identifico con él en muchas cosas, en esto, en la pelea, en la pelea a demostrar que realmente lo que queremos... que no pudiera ser mi lady. Bueno, como tú lo quieras denominar, siempre y cuando tengamos estos, estos enfoques similares. Lo que me parece de él, que es una persona que está confrontando la corrupción, que está confrontando estos partidos políticos tradicionales que se han encargado justamente de negociar las libertades, con él me identifico. Me identifico con un Bukele porque justamente están haciendo exactamente lo mismo. Salieron de abajo, están luchando por salir adelante y por sacar un país adelante y por eso me identifico con ellos. Pero, ojo, hay detalles que son la agresividad que eso sí no lo comparto. Pero hay una... mi ley plantea eliminar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, privatizar la seguridad social, privatizar la educación... No, 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 yo no quiero privatizar absolutamente nada porque la privatización es desigualdad, creas pobreza. Imagínate tú la privatización de la empresa petrolera, o sea, ¿a quién le vamos a entregar nosotros nuestra empresa petrolera? Imagínate la privatización de la educación, ¿cómo van a ser las personas que no tienen ingresos suficientes para llevar a sus hijos al colegio? O sea, eso es crear desigualdad. Sería una discriminación pero en total la línea es el punto. Y son muchas de las cosas, Vladimir, que están aquí, que están juegan... ¿Y te identificas también con sus personajes? Parcialmente, porque siempre voy a estar... ¿Qué figura de América Latina te identificaría de Bukele? Con el presidente Bukele. Y fíjate, y te digo algo, pero vamos al contexto venezolano porque aquí es muy particular lo que está sucediendo. ¿En una cárcel metería 200 mil presos en las cárceles? A todo el que haya cometido delito se le va a garantizar su debido proceso y tiene que pagar la pena que tenga que cumplir. Aquí se le van a garantizar todos los derechos humanos a todas las personas, inclusive a los que todavía no están allí. Que, dicho de paso, muchas de las personas que han estado metidas en escándalos de corrupción acá en Venezuela, también se le van a garantizar sus derechos humanos. La espada de la venganza está en el piso, pero la balanza de la justicia está aquí sobre la mesa y todo el mundo tiene que pagar por haber metido las manos en el erario público y ha empobrecido la mayor cantidad de Venezuela y el engaño está en este momento cuando a mí me tocó salir por todos los estados, las personas no tienen ese rechazo de gratis contra los políticos. Pregúntale a cualquier persona a nivel nacional y todos te van a decir no es que los políticos vienen solo cuando hay elecciones en busca voto y cuando llegan al poder se olvidan del pueblo y es tanto así el olvido del pueblo que hoy se olvidaron de que tenían que hacerle mantenimiento al sistema eléctrico, a PDVSA, al sistema de gas, al gas doméstico que yo te puedo decir aquí Vladimir, yo no sé si en tu época pero yo que viví vengo de un hogar humilde pero colmado de muchos principios y valores y mi mamá usaba dos bombonas de las grandes. En mi casa también. También. En mi casa yo iba a cocinar con gerozén pero antes del gas. Antes del gas. Y mi mamá cuando se acababa una bombona llamaba por teléfono y venía ese día o al día siguiente pero llegaba. Entonces ahorita la tragedia a nivel nacional la gente cocinando con leña. O sea, esa es la Venezuela que nosotros queremos. Si bien es cierto que tenemos un gobierno que lo está haciendo muy mal también hay unos sectores de la oposición que también lo están haciendo muy mal. Alexis Maldonado dice esa señora es muy inteligente y tiene toda la razón es inútil luchar contra la corriente en manos de unos bandidos. 85% de desconexión ¿de dónde sacan eso? De las verdaderas estadísticas porque el problema es que las personas están viendo el marketing están viendo los números de las redes sociales pero salgan a la calle para nosotros que estamos en la calle conectados con la gente y buscamos justamente la opinión de cada una de las personas les podemos decir que muchos están desconectados de la realidad. El 85% de los ciudadanos venezolanos no saben primero por quién votar y en segundo lugar no han conectado con ningún político para salir a votar en estas primarias presidenciales. Así que lo que usted considere que no sea justamente ajustado a una realidad ya sabe usted que entonces está hablando de una parcialidad. Bueno, yo quiero agradecerles a ambos que nos hayan acompañado a este ratito. Ajá, aquí me pregunta que por qué no invita al señor Gerardo Blay. Bueno, lo hemos intentado invitar y realmente Gerardo es muy difícil para darme entrevista. No sé por qué, pero bueno, tendrá sus razones. Y le mando saludos porque yo no tengo nada contra él, le hemos sido amigo, pero la verdad que es de... Eso es lo que pasa con algunos sectores políticos, Vladimir. Está en su derecho a escoger a quién le da declaración. Ellos se cierran, se les olvida que ellos son del ciudadano para el pueblo, para los ciudadanos, entonces ellos se cierran, se trancan en su cúpula partidista y no permiten después que otros penetren o interactuar con el ciudadano. Y tienen esto. ¿Qué es eso? Rabo de paja. O sea, porque definitivamente no se expone para que no le hagan esas preguntas incómodas. Bueno, mira, aquí hicimos pelea a alguien, Pedro Lar dice, ese par de invitados son un vacilón. Aquí estoy muerto de la risa. Qué bueno. Qué bueno que le generamos alegría en medio de tanta tristeza que hay en Venezuela. Exacto, aunque yo entiendo, yo entiendo perfectamente su morbo. así es. Pero hay que entender a la gente, Venezuela está mal, Gloria, o sea, hay que entender a muchas personas que definitivamente están incómodas con todo lo que estamos viviendo. Pero no les gusta escuchar las verdades. A muchas personas no les gusta que le hablen con la verdad y pareciera que tienen el síndrome de Shakira, sordos, ciegos y mudos. Entonces tienes una gríngola y lo único que creen es lo que ven en las redes sociales y hasta ahí les llega. Pero tenemos que escuchar a todos, Gloria, tenemos que escucharnos a todos y darle soluciones porque nosotros estamos aquí justamente para buscar soluciones alternativas para todos los venezolanos. El síndrome de Shakira, y perdón, menos que le salpique eso. Gracias, gracias por acompañarnos. Gracias, Vladimir. Al que le salpique, mi amor. Al que le salpique. Gracias a ti. Aquí me dicen que yo quedé como un opositor radical de la pregunta de ellos. No, yo no soy radical. Bueno, dicho no, radical sí soy porque tenemos las soluciones de raíces. Lo que no soy es extremista. Exactamente. Así es. Así que distinto. Bueno, gracias por acompañarnos. De verdad que hemos tenido un programa interesante el día de hoy. Le agradezco mucho la sintonía. Nos escuchamos esta tarde en Unión Radio. Chao. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómase lo asado o cómase lo frito. Detrás es lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. Demostro tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. De Optica Verlut, para que veas tú, tú y tú. IdeSportsVenezuela.com Los nuestros primeros.